Extra Urgente Cámara de Representantes investiga a Joe Por conspi para obstruir el congreso Concejal de Chicago dice Joe, no Eibut, es el culpable de la frontera Vivek Ramaswami dice El establishment no permitirá que Joe o el patriota Se acerquen a la línea de meta en 2024 Comenzamos el bloque informativo en Extra News La investigación de juicio político de la Cámara de Representantes Ahora está investigando si Joe participó en una conspi para obstruir Y envió una carta al abogado de la Casa Blanca Pidiendo documentos sobre la coordinación de Joe Con el desafío de su hijo Hunter a una citación del congreso A la luz de una declaración oficial de la Casa Blanca De que Joe sabía de antemano que su hijo Hunter Desafiaría conscientemente dos citaciones del congreso Nos vemos obligados a examinar Como parte de nuestra investigación de juicio político Si Joe participó en una conspi para obstruir un procedimiento del congreso Decía la carta al abogado de la Casa Blanca Edward Siskel El presidente de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara James Coomer Republicano por Kentucky Y el presidente del Comité Judicial de la Cámara Jim Jordan Republicano por Ohio Enviaron la carta para investigar si Joe Buscó influir u obstruir los procedimientos de los comités Impidiendo, desalentando o disuadiendo su hijo Hunter Para que no cumpla con las citaciones Para declarar como parte de la investigación De juicio político de la Cámara La carta busca todos los documentos y comunicaciones enviados O recibidos sobre el conocimiento del cumplimiento de la citación Por parte de Hunter y su conferencia de prensa planificada Para anunciar su desafío a la misma El 13 de diciembre Hunter no se presentó a la declaración Como lo exigen las citaciones de los comités Dice la carta En cambio El señor Hunter Apareció en los terrenos del Capitolio de los Estados Unidos Con su abogado y representante Eric Swasswell El señor Hunter Vio una larga declaración pública Ante una asamblea de periodistas En la que hizo varias declaraciones Que son relevantes para la investigación de impeachment de la Cámara Incluidas Representaciones Sobre sus actividades Y la participación financiera de Joe En estas actividades Y ataques a la investigación de los comités La declaración De la Casa Blanca Reconociendo la participación de Joe Provino de la secretaria de prensa Karine Jampier Quien dijo que Joe estaba ciertamente familiarizado Con lo que su hijo iba a decir La declaración de la señora Jampier Sugiere que Joe Tenía cierto conocimiento avanzado De que Joe Elegiría desafiar dos citaciones del Congreso Continuaba la carta Según la sección pertinente del Código Penal Es irregular Tratar de influir Obstruir O impedir El ejercicio debido Y apropiado Del poder de investigación Bajo el cual se lleva a cabo Cualquier investigación O indagación Por cualquier comité De cualquiera de las cámaras O cualquier comité conjunto del Congreso Asimismo Será castigado como autor principal Del delito Quien colabore Incite Aconseje Ordenen Induzca O procure La comisión de un delito La investigación De juicio político De la Cámara de Representantes Dirigida por los comités De supervisión judicial Y medios Y arbitrios De la Cámara de Representantes Está investigando Los posibles beneficios Para Joe De los planes De negocios En el extranjero De Hunter Según ha sostenido Kummer Durante mucho tiempo Los comités Han acumulado Evidencia sustancial De que los esfuerzos Comerciales de Hunter Han incluido Indebidamente a su padre Y Joe Ha hecho afirmaciones No reales Sobre su conocimiento Y participación En estos planes Decía la carta De hecho Apenas unos días antes De que Joe Compareciera Para su declaración Joe afirmó Que no había interactuado Con ninguno De los socios Joe afirmó Que no había interactuado Con ninguno De los socios Comerciales De su hijo Esto no es real Joe se reunió Habló Y recibió Dinero procedente De los socios Comerciales Extranjeros De su hijo Según Los investigadores La última conspi Para obstruir La investigación Del congreso Podría convertirse En la última instancia En un delito impugnable A la luz De esta evidencia El hecho De que Joe Tuviera conciencia Avanzada De que Joe Desafiaría Las citaciones De los comités Plantea Una nueva pregunta Preocupante Que debemos examinar Si Joe Buscó Negativamente Influir O obstruir El procedimiento De los comités Impidiendo Desalentando O disuadiendo A su hijo De cumplir Con las citaciones De los comités Concluye la carta Tal conducta Podría constituir Un delito impugnable Al abogado De la Casa Blanca Se le dio Como fecha límite El 10 de enero Para pasar Los documentos Y comunicaciones A los comités Aunque es probable Que el Departamento De Justicia No actúe Sobre ninguna Recomendación Votada por la Cámara Sobre la obstrucción Del Congreso Para Junter La investigación De juicio político De la Cámara Puede tomar medidas Para destituir A Joe Sin embargo Un Senado Controlado Por los demócratas Tendría la última palabra De otro lado El concejal De Chicago Raymond López Dijo Que la culpa De la crisis migratoria En la frontera sur Debería recaer Directamente En Joe Y su administración No en el gobernador De Texas Greg Awood Quien transporta A los extranjeros En autobuses A Ciudades Santuario Una cosa Es señalar Con el dedo A Greg Awood Por los extranjeros Pidiendo asilo Que envió aquí Pero es algo Totalmente diferente Culpar Por todo El colapso De la seguridad Fronteriza Al administrador De los Estados Unidos Que es a donde Pertenece Que es a donde Pertenece Joe Dijo López Durante una entrevista Y eso es algo Que nuestro alcalde Se ha negado Rotundamente a hacer A pesar de que Chicago Será la sede De la Convención Nacional Demócrata El próximo año Es a ellos A quienes Debemos responsabilizar Ahí es donde Debemos comenzar Esta conversación A nivel federal Que durante décadas No nos ha permitido Abordar esta crisis Y ahora Estamos viendo Individuos Que están manejando El proceso de asilo Para poder ingresar A este país López 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 también dijo Que todos Los dedos Están apuntando En la dirección Equivocada Para cumplir Con una agenda Política De otro lado El candidato Presidencial Republicano Vivek Ramasguami Predijo Que ni Joe Ni el Patriota Serán elegidos En 2024 Porque el sistema No se los permitiría Si realmente Creen que ellos Van a dejar Que el Patriota O Joe Se acerquen A la línea de meta Abre los ojos Amigos Está sucediendo Algo más profundo Nos está mirando Directamente A la cara Publicó Ramasguami En la red El pajarito Más tarde Durante una entrevista Se le preguntó Al empresario ¿Quiénes son ellos? Él Ellos Se refiere Al estado permanente El establecimiento No se trata De republicanos Contra demócratas Respondió Ramasguami Si nos fijamos En las mismas personas Que están pagando Demandas Para mantener Al Patriota Fuera de las elecciones Desde los Ray Hoffman Hasta los Larry Finks Del mundo Hasta los Larry Finks Del mundo Solo sigue El dinero Vea a quién Va a alojar Esta vez Es mucho más Tortuoso Añadió Solía pensar Que iban a dejar De lado A Joe En favor De Gavin O Mitchell Obama Es mucho más Insidioso Que eso Afirmó Ramasguami Sostuvo Que el establecimiento Permanente Quiere a alguien Que mantenga Esa máquina De pugna En funcionamiento Ocupe el cargo De presidente Para que ocupe El cargo De presidente Ramasguami Afirmó Que su interés Es hacer dinero Con el complejo Militar industrial Y cosas peores El candidato También publicó Una leyenda Con el videoclip De un medio Que decía Despierten amigos Se está gestando Algo negativo Y nos está mirando A la cara El presentador De un medio Preguntó Si no es el patriota Si no es Joe ¿Quién será? Ramasguami Sugirió directamente Haciendo referencia A Hoffman Y Fink Que la candidata Republicana Nikki Haley Es al menos Un candidato Que ellos aceptarían El multimillonario Fundador De Liketlin Hoffman Contribuyó Con 200 Hoffman Contribuyó Con 250 Al superpack SFA Fan Inc Por Haley Afirmó El Times A principios De este mes En una publicación De Liketlin El 5 de diciembre Hoffman dijo Si bien Soy un firme Partidario De Joe Y espero Que gane Un segundo Mandato También brindé Apoyo financiero Al superpack De Nikki Haley A pesar de que Algunas encuestas Muestran que Haley Le va mejor Que el patriota Le va mejor Que el patriota En unas elecciones Generales Contra Joe Mi primera prioridad Es derrotar Al patriota Y las primarias Son la primera De dos oportunidades Para lograrlo Añadió Lamentablemente Si el patriota Es el nominado Tendrá muchas posibilidades De ganar Estoy de acuerdo Hablando con los recientes Comentarios De Jaime Daimon Seo De J.P. Morgan Chase De que los demócratas Deberían apoyar A Haley En las primarias Y a Joe En las elecciones Generales Escribió Hoffman Hoffman También ayudó A financiar La demanda civil De J. Carroll Contra el patriota En la ciudad De New York Que según ella Surgió de un incidente En unos grandes almacenes De Manhattan En la década De 1990 La demanda resultó En una sentencia Contra el presidente Patriota En mayo Por difamación Y tocamientos forzados Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias